Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magic Rush Como podéis ver, vamos a hacer el despertar de Paganini ¿Vale? Que lo tenemos, si no dudo más, son, lo que nos han dicho Son 5... uff, que pesadilla Son 5 victorias en... ¿Cómo se llama esto? Joder, se me ha pido el nombre de... Cruzada, ¿vale? Así que le vamos a poner ahí Vamos a quitar a esta Vamos a poner a Merlin para que no los regenere Y a por ellos Yo creo que aquí con solo Dios-chan Ya no lo vamos matando todo, ¿vale? Que es lo que os enseñé el otro día Dios-chan una vez carga, pues aquí Damos caña Que ya es hora y pum, 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 pum Y así Rapidito puedo despertar Empezar a despertar a Edwin Que sé que a muchos os apetece A pesar de que Ahora mismo las gemas no las puedo buscar Pero como veis Una de golpe Aquí facilillo Mientras no nos lo quiten porque lo estoy haciendo en élite La verdad, los despertares estos Mola... Los que son en cruzada Mola más Hacerlos en... ¿Cómo se llama esto? Perdón, chicos En... Ah, se me ha ido el nombre ahora En la cruzada normal Perdonadme ¿Vale? Porque lo haces en cruzada normal Y... Tienes la suerte de que no te quitan ningún héroe Vas más falto de energía Pero... Te lo quitas más fácil Lo único es como esto Esto es fácil en ese aspecto Porque haces así Pin, pa, pin, pin, pin Uy, ha saltado Bueno, no pasa nada Hace mucho daño todavía ¿Vale? Pero no vamos a hacer estas cositas Nos matamos rápido y fuera ¿Que el otro va medio cargada? Bueno, pues medio cargada Tampoco nos vamos a morir ¿Vale? La cosa está en que Hagamos la 5 Y que Paganini no se nos muera Bueno, no lo quiten Bueno, aquí está el otro ¿Qué te vamos a hacer? Necesitaré energía Así que de vida Meteremos a... A esta Muse 4-11 contra 4-09 Muy bien ¡Olé! La le lo leiró Y aquí te bloqueo Perdonad chicos Que me está entrando un sueño Yo he dormido muy poco hoy Y claro Esas cosas pues suelen pasar Dar factura Bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Desde cuándo esta recibe tanto daño? ¿Qué me lo explica? Bueno, pues venga, ya está Regenera La otra también Que tiene un buen buffing Alá Ya está todo preparadito Para el siguiente Van 3 Nos quedan 2 chicos Venga, rapidito Otro Underworld Touch Dragon No nos van a dejar Ni un soporte Decente vivo ¿Eh? Y aquí no hay nada No voy a pedir nada Vamos a saco Vale Vale, pues uno para otro Uno para otro Este para este Venga, vale Ya está decidido Cómo vamos a joderlos ¿Vale? 4-44-4-09 Vale, vale, vale Si hay que reiniciar Se reiniciará O si hay que salir Se saldrá uno Ya está No pasa ni media Bueno, nada lo que hago Te damos el escudo ¿Vale? Tú te quedas ahí paradito Como un buen campeón Dioschan se sale por aquí Tú te quedas blocking Bueno, y ya nos hemos Ah, no, no lo hemos cargado Todavía ese maricón A ver Nada Para ti todo Campeón Sí, sí, pero ya ha muerto Quedas tú Pero lo que os digo Esto es sencillito En ese aspecto Porque Le ves la cruzada Le pegas caña Y con una diocha Muy fuerte Es como un juego de niños La élite Tienes que acabar haciendo El modo leyenda Tienen Bueno, tienen que crear El modo leyenda El que siempre te salga Gente más fuerte De tu poder final Aunque no te quiten nada ¿Vale? No te quiten ningún héroe Pero Que sea una mezcla En la que empiezan Con la mitad de vida Que no te quiten a nadie Pero que sea gente Que 4,57 Más o menos Este está mi nivel Pero La diferencia está En que yo no tengo Mi nivel Así que le vamos a bajar Para poder pasar A Godzilla Antiguo compañero mío De alianza Que Bueno Le echamos a los chinos A los singularity Y tal Se ha ido yendo Porque La baja actividad Que tienen En guerra Y en demás Que es donde más Necesitamos muchas veces Guerra Vosotros lo sabéis Muy bien Así que Como esta es la quinta Esta te lo tiramos Todo Cuanto antes acabemos Mejor ¿Veis? Así de fácil Bueno Pues Ahora nos salta Lo van a despertar Y Uno menos Chicos Que hemos despertado Para que lo veáis ¿Ves? Despertado Gracias Completo Maricanini Despertado Que como odio este héroe Y lo he despertado por despertar No lo dudéis No me gusta ni un cacho Venga Venga tía Grifin Pim 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 Toma por compad Mari Canini A ver Necesito un Ya que hacemos Pues lo hacemos entera ¿Sabéis? Si, si, si Que lo hago yo Vamos a probar El look de Sincer Laura Mi compa Que me apetece Probar ese look Que todavía no lo he probado Gifli Gifli Vaya nombres La verdad chicos Esos nombres son más raros Que una más toda más Estoy quieto Otros cuatro aquí Y la muerte Muerte preparada Rematada Si, ya cuando quiera dispararnos No lo somos cargatos Vaya chusti No me gusta Si en cruzada no sirve mucho Hombre Me puede venir bien Si tengo alguien enemigo fuerte Que es la última Pero A ver Joder No Kimi No Coño No me jodas Como gano yo a Kimi Hijos de puta Bueno chicos Por lo que decía Hay cosas que es que Hay que quitarlas Estos son los top De mi alianza Y mira Sirral me parece más correcto ¿Vale? Con Sirral Si podemos Es más fácil Me opone al look Pero no me gusta Ni un cacho Ni con el despertar Ese es muy lento Lo veo muy lento A la hora de actuar Se lo veis Mira impetu de 7 Venga vale Si Yo te sé yo A dormir Veis yo pienso Que ahí él Ya tenía que haber actuado Aquí Disparar algo O sea Dios Tenía que morir Está claro Que la mía Es la mía Tuerro Y veis y cuando viene A pegar tiros Se acaba la partida Lo veo un poco Absurdo Para usarlo En cruzada O PVP Bueno En PVP Una partida rápida De PVP De aguante Y tal A lo mejor Se podría verle Pero bueno Lo he dicho Yo no lo veo Non people Reward Vale si Mira no he comprado Hoy Mira vamos Vamos a tener suerte Chicos Y proclamo El despertar Del Del legendario Edwin Que nos salió Ya está en 60 Como lo veis En más 3 Lo tengo a puntito Aquí Oculus Impetus Al fin El consejo Jedi Reconoce mi talento Coño que tú eres un Jedi Y me lo pone en inglés Vaya vergüenza Pero ten cuidado Con el lado oscuro A ver Vámonos Estás seguro Que puedes con lo del concilio Mira bien Es un trabajo duro No hay tiempo para descansar Pero Bitcoin A ver Con el lado oscuro Es cuanto más controlas Con cuidado Joven Padawan Usaré la fuerza Para iluminar Este base infinito Que este primo Es un ninja De estos Jedi De Star Wars Pues Lo voy a decir yo No te lo crees Ni tú Padawanin Si Lo voy a acelerar Un poquillo Ahora que lo habéis visto No Entiendo Nada De esto Pero bueno Así que Chicos Yo creo Que me parece Un poco Absurdo La verdad Sinceramente No lo he tomado Pero no Eso de que sea Un padawan De estos A ver Tiene historia Porque yo no se la he visto Si no Vaya tontería ¿No? Anda Tiene historia Así que Darme un minutito Y ahora la leo Bueno Vamos a leernos La historieta Así Ewing Nace una fuente Afinidad A la magia Capaz de moldearla A su gusto Para crear Todo tipo de armas Con las que atacar A los enemigos Su arma favorita Es una mano mágica Que agarra A los enemigos Que han sido Nuceados en el aire Y los trae Con fuerza De vuelta al suelo Este movimiento Empezó como un hobby Pero ahora Ya este obsesionado Mago Lo hace sin pensar Ahora empezamos A ver chicos ¿Dónde Coño Viene que este Sea un jedi? ¿Vosotros lo entendéis? Yo no Así que Como no quiero empezar Ahora que es de noche Que para mi son Las 4 de la mañana Y no empezar A divagar yo Vamos a dejarlo ahí Pero me parece Una gilipollez Inmensa Que se hayan inventado Lo de los jedis Así os lo digo Así que Chicos Pasadlo muy bien Espero que os guste Este vídeo Del despertar Del mierdanini ¿Vale? Como le hemos llamado Mil veces O otras cosas Que le he llamado ya hoy Que lo disfrutéis Y que sabéis Que nos vemos En el próximo capítulo De Magirus